Música Música Nunca podrás volver atrás Resignación a recordar Nunca jamás regresarán Ni te darán una vez más Música De la CNT de Huesca Para este primero de mayo Llegamos a este primero de mayo Con casi 5 millones de parados Y soportando a nuestras espaldas Una oleada muy reciente Y muy concentrada de recortes antiobreros Sin apenas precedentes En las tres últimas décadas Recortes que Como la CNT ha denunciado ya Suponen una gravísima pérdida De derechos para todos nosotros Para todos los trabajadores Que precarizan en el futuro próximo Todavía más Nuestras condiciones de trabajo Que disminuirán nuestras pensiones Que nos harán trabajar Más años por menos dinero Enterrarán la negociación colectiva Que privatizará Los servicios públicos esenciales Como la sanidad Por ello Por supuesto En nombre de la cacareada Recuperación económica Argumento Sempiterno Del gobierno Del PSOE Que no esconde otra cosa Que pretender Volver A subirse A la ola De la especulación salvaje Y los beneficios empresariales Y limitados Sin que Entretanto Ningún empresario Ni banquero Pierdan dinero Pese a ser ellos mismos Los responsables directos De la crisis Siendo conscientes De la gravedad Semejante Ataque contra El conjunto De los trabajadores Y de la necesidad De intercalar Pararlo Y revertirlo Si no queremos Que el gobierno Patronal Y burocracia De comisiones Y UGT Culmine El encierro social Del movimiento obrero La CNT Ha hecho un llamamiento En fechas recientes A las organizaciones sindicales Que en las últimas semanas Y meses Han hecho patentes Un rechazo Al pacto social Con el objetivo De llegar A un acuerdo De mínimos Que nos permita A todos Iniciar De una forma unitaria Las calles En las calles Y en Tajos Cuantas luchas Sean posibles Y darle la vuelta A la tortilla Como reza El dicho popular No obstante He dicho lo anterior Y teniendo siempre presente La necesidad De aunar Los esfuerzos Para la salida De la crisis No pase Para que la salida De la crisis No pase Por abaratamientos De desgrinos Firmas continuadas De eres Recortes A los panados Aumento de desempleo Y la edad de fundación Por dar los mismos ejemplos La CNT No quiere dejar pasar La ocasión De plantear En el contexto De una fecha Con tanta carga De lucha Como el primero De mayo La necesidad De todo sindicalista Consciente Pertenezca a una Otra organización De cuestionar No solo a las cúpulas De comisiones Sino también Sino al propio modelo Sindical Que ha convertido A dichas cúpulas En representantes Únicos E inabovibles De nuestros intereses De clase Y que por tanto Ha permitido Que dichos intereses De clase Se vean Constantemente Contrariados Por la realidad De cada nuevo pacto Cada nueva reforma Y cada nuevo decreto Relativo Al mundo del trabajo Desde la CBT Entendemos Que la desmovilización De los trabajadores No es un factor Meramente casual Ni propiciado Únicamente Por la labor Intoxicadora De los medios De comunicación Sino que responde También a las causas Estructurales Cuando el método De organización En las empresas Seguido De forma mayoritaria Pasa por un modelo Sindical De representación Es fijado En el estatuto De los trabajadores Y la LOLS Que hace recaer Su peso En las elecciones Sindicales Los delegados De personal Y de los comités De empresa Un modelo En el que se protege Fuertemente Contra el peligro Del despido A una clara minoría De cada plantilla Le resulta Elegida como Representante Exclusivamente Dejando al resto Dejando al resto En situación De mayor exposición Al problema Del paro Dado que no gozan De la misma protección Y tienda De manera actual A dejar En manos De la minoría Todos los asuntos Relativos A las condiciones De trabajo Desde la TNT Por el contrario Entendemos Que el freno De esta cáscada De recortes No lo encontramos En los votos Sino que En la reconversión De la militancia Sindical En un fenómeno Mayoritario Dentro de las empresas Todos lo estamos viendo La única manera De obtener conquistas O al menos De frenar retrocesos Por la lucha Y la implicación Directa De la mayoría De los afectados Nunca al revés Nadie dice Que esto sea fácil De llevar a cabo O que con el éxito Este garantizado Pero lo cierto es Que como no podemos seguir Es como venimos Estando hasta ahora Y ahí es donde La CNT Tiene una alternativa Clara Que ofrecer Una alternativa Que prescinde De privilegios De cualquier tipo Y que hace recaer Todo su peso Y su capacidad Sobre la acción De quienes La llevan a cabo La alternativa De la sección Sindical Como herramienta Organizativa En los tajos Tanto en el pasado Reciente Como en el presente Hemos visto Muchos despidos Y sanciones Que respondían A represalias Contra trabajadores Movilizados Convertirse En nulos Incluso Hemos visto A empresas Sentarse a negociar La concesión De la garantía Laboral Es decir La extensión De la protección Frente al despido A toda la plantilla U otro tipo De mejoras Todo ello Fruto de una acción Sindical Bien planificada Y desarrollada Siempre bajo La máxima De que el sindicalismo No puede ser Algo ajeno A la clase obrera Y no puede Por tanto Sustentarse En privilegios El modelo Sindical Que propone La CNT Dice Sí A la participación De todos los afectados En sus problemas A través De la sección Sindical Y por la misma razón Dice no A los comités De empresa Dice no A las subvenciones Y a cánones De negociación Porque busca La independencia Económica Para poder defender Únicamente intereses De los trabajadores Y no deberse A nadie más Por todas estas razones Cerramos este comunicado Tal como lo empezamos Hoy más que nunca Es necesario La unidad de acción De todos aquellos Que rechazamos Al pacto social Pero también Hoy más Hoy es más Necesaria Que nunca La revisión Autocrítica Del modelo Sindical Que nos ha conducido A todos los trabajadores A este callejón Sin salida Por el sindicalismo De clase Económicamente independiente De la acción directa Por el narcosindicalismo ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la ANT! ¡Viva la anarquía! ¡Viva!